Que no me ocupas para nada, que no te importa de mi amor, que ya pasaron esos tiempos, que te morías por mi amor, que no debía de esperarte, que ya cambió tu dirección, que aferramiento de mi parte, a lo mejor tienes razón, que ya pasaron esos tiempos. Soy aferrado porque lucho por mis sueños, y de mis sueños eres lo más importante, pobre de aquel que no lucha por lo que quiere a él. Soy aferrado, y eso no voy a negarlo. Ay, me disculpas porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé Que no debía de esperarte Que ya cambió tu dirección Que aferramiento de mi parte A lo mejor tienes razón Soy aferrado porque lucho por mis sueños Y de mis sueños eres lo más importante Pobre de aquel que no lucha por lo que quiere Ay, ay, soy aferrado Y eso no voy a negarlo Ay, me disculpas porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé Ay, me disculpas porque así yo seguiré Gracias por ver el video